¡Suscríbete! Puede que no sea la mejor, pero soy yo Con mis noches y mi sol Estás tú o no conmigo, no Yo sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la verdad Pues imagínate, la verdad es que ya teníamos ganas ya de formar parte de esto Es algo increíble, somos muy de escuchar canadial desde pequeñitas Nos encanta, así que es un honor poder estar aquí esta noche Y estoy deseando subir al escenario Hay artista muy grande esta noche, así que es un placer compartir escenario Eso es Sí, bueno, ya estamos a puntito de terminar el tercer álbum Estamos súper contentas, súper ilusionadas Ya mismo vais a poder escuchar algo O sea que de hecho veníamos en la furgoneta escuchando todo Porque venimos súper ilusionadas Creo que hemos dado el 100% de cada una y más Y tenemos muchas ganas de mostrarlo ya Pues yo la verdad que tengo muchas, muchas ganas de ver a nuestro compañero Sergio Sergio Dalma Que él es un increíble artista y cantante Y la verdad que tenemos muchas ganas de verle Hola, somos Uy California Un saludo enorme para Destino Talento Mua, chao Mua, chao Mua, chao Comunicación Y ahora sé Que ya no me veré brillando en tus pupilas Sé Que mientras tú sonríes yo me poseería Gracias.